Hey, soy Leo Botero de Happy Blancs y hoy quiero dar algunos consejos de cómo corregir color con Lumetri Color. Vamos a ir a la ventana Window, vamos a buscar Lumetri Color y vamos a activar Lumetri Scopes. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer para hacer nuestra corrección de color? Vamos a hacer un balance de blancos y negros para que las partes que están sobreexpuestas, esos highlights, reduzcan un poco y logremos un balance ideal para poder darle un look a nuestro clip, como deseábamos. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a ir a nuestro Luma, en este caso yo no quiero visualizar todos estos paneles, vamos a solamente dejar el Wavefront para, en este caso no necesito todo eso, lo cerramos y como vemos, los negros deben estar siempre tocando la línea 0 y los blancos llegando a la línea 100. En este caso, como vemos, en estas partes que están acá, esta parte de acá está estallada que vendría siendo este sector de la imagen. Está un poco explotado, un poco sobreexpuesto, un poco expuesto. Lo que vamos a hacer es bajarle a esos negros un poquito, subirle un poquito los tonos medios para ganar un poco de luz en estas partes y lograr ese balance blanco. Bueno, vamos a ir a nuestro Color Wheels, vamos a bajar un poco las sombras. Bueno, el consejo es que siempre arranquemos balanceando el negro. Entonces, vamos a mover los Shadows. Más o menos que toque, no tienen que bajar, o sea, tienen que quedar todos nuevos. Solo que algunas partes del clip toquen, queda muy bien. Vamos a bajar un poco los Highlights. Vamos a subir un poco los medios. Como ven, si yo los subo mucho, se me suben todos los medios. Vamos a dejarlo más o menos, yo creo que por acá está muy bien. Vamos a ir a Basic Correction. En Basic Correction lo que vamos a hacer es darle a esos negros un poquito más de fuerza. Como ven, si los movemos, se nos baja bastante los negros y perdemos información de nuestro clip. Entonces, vamos a bajarlo solo un poquito. En este caso, menos 0.3 le puse. Vamos a bajar, a ver cómo se ven los Highlights. Vamos a bajarle un poco a esos Highlights. Vamos a subir un poquito el contraste. Vamos a ver los Shadows. No, Shadows. He hecho bastante bien. La camisa se le ve muy bien. El negro está en su lugar. La piel se ve bastante bien. Vamos a cambiar un poquito la temperatura de color. Vamos a llevarla un poquito más azul. Yo creería que por aquí me gusta a mí. Y vamos a bajarle un poco la saturación para lograr ese look cinematográfico. Más o menos acá. El segundo paso sería seleccionar la piel de nuestro personaje para separarla un poco del background cuando vayamos a hacer el look de color. Bueno, entonces, en este caso vamos a HSL Secondary y agarramos el gotero, le damos un clic, agarramos este más y empezamos a tomar varios puntos de él para así tener una selección mucho más detallada. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya hemos hecho una selección bastante amplia. En este caso, he dejado seleccionado esta parte porque no quiero tampoco perder, digamos, que la cerveza me cambie de color. No nos gustaría que nuestra cerveza termine siendo, no sé, azul, roja. Queremos que mantenga nuestro color natural, igual que el queso, la comida. Es bastante importante que ciertos elementos de la composición no se alteren cuando demos el look. Entonces, nuestro paso número tres es empezar a darle ese look y ese color. Para ello vamos a ir a color wheels y vamos a empezar a mover esta cruz. Vamos a buscar, yo le voy a dar un tono medio azulado, medio vintage, vamos a decir más o menos. A mí me gusta bastante como que sea medio azuloso, verdoso. Los highlights vamos a tirarlos al lado opuesto. Y los midtones vamos a tirarlos un poquito más al lado opuesto. Vamos a bajar un poquito más los shadows. Miremos cómo va nuestro look. Vemos que ha agarrado cierto look como azulito, medio frío. Vamos a aumentar un poco la saturación. Uy, mucho. A mí me gusta. Y vamos a mover solamente un poquito la luz. A mí me gusta. La viñeta, ¿para qué sirve la viñeta? La viñeta, pues su nombre lo dice. Le da esto. En este caso, no, yo no lo quiero usar. Vamos a darle un poquito acá. A mí me gusta. A mí me gusta. Bueno, ya que hemos logrado un look bastante distinto. Como pueden ver, desactivamos nuestro Lumetri Color. Podemos ver cómo ha cambiado nuestra imagen. Hemos logrado un tono de color un poco más frío. Hemos guardado los tonos de piel y los tonos de la comida, la cerveza. ¿Qué consejo les damos? En este caso, aplicamos nuestro Lumetri Color a nuestro clip. Pero cuando tenemos una serie de clips, vamos a hacer un ejemplo, vamos a agarrar esta otra toma. ¿Cómo hacemos para que el look que hicimos en este clip nos quede en la otra toma? Podemos tanto como copiar el efecto de Lumetri Color, Command-C, Command-B. Como pueden ver, ahí está puesto. O simplemente lo que hacemos es, muchas veces es mucho más efectivo que estar copiando y pegando el efecto. Es mejor tener una capa de ajuste. La creamos. Vamos a nuestro proyecto. Damos clic en New Item. Le damos una capa de ajuste. La arrastramos. Y la expandimos. Para que cubra todos nuestros clips. Y copiamos nuestro efecto de Lumetri Color. Y se lo pegamos en nuestra capa de ajuste. De esta forma, hemos aplicado una capa de ajuste en nuestra corrección de color. Y podemos tener todas nuestras tomas con la misma corrección de color. Bueno, espero que les haya servido. Para nuestro siguiente tutorial vamos a hablar un poco de cómo acelerar, desacelerar nuestros clips. Y generar unas tomas muy lentas con unas transiciones muy rápidas. Nos vemos en nuestro siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.